Manolito Y Sonia Ya queriendo llorar Y Mena Esa es la única que no conocí Vaya a estudiar como no tenía otra cadena Y esta bien de comida Pero Manolito fue el primero que dijo No, no, no No, no No, no Si con esas salchudes porque hacía las chingadritas De... Chud, Chud Chud nos canta una canción No es la que iba a que me gustara A mi cántame la de Ana ¿Como empezaba la canción? Ana, Anita, la piel Dime la... ¡Gracias! Le traje un taco de frijoles Quiero que leches Un taquito de frijoles Un taquito de frijoles que tenga chidito Y... ¡Mmm! ¡Carnita! ¡No, no hay carnita! ¡Mmm! Y ahorita... Ten paca Ten paca Ten paca y la paca se quería comer todo el taco ¡Ya, ya, ya! No, esta paca ¡Andale, chud, ya! ¡Pérate, niña! ¡Pérate! ¡Ay, paque! ¡Ay, paque! ¡Y, paque! ¡Ay, paque! ¡Ay, paque!